Israel y las milicias de Gaza entran en la segunda semana de escalada bélica, con 212 muertos en el lado palestino y 10 en el israelí, sin que los esfuerzos diplomáticos para una tregua hayan dado frutos. La pauta de Israel es continuar atacando objetivos terroristas, afirmó Benjamin Netanyahu, quien ha recibido la llamada de Joe Biden para expresarle su apoyo a un alto el fuego. Mientras, el enviado estadounidense para mediar en el conflicto lleva cuatro días en el país sin lograr ningún compromiso que permita vislumbrar una tregua y este lunes se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas, aunque este no tiene capacidad de influencia en Gaza, controlada por el movimiento islamista Hamas. El ejército israelí volvió a bombardear Gaza con intensidad durante la madrugada, sumando tres víctimas mortales, aunque la víspera fue la jornada más letal en la franja con 42 civiles muertos. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza aseguró que los ataques de los últimos días afectaron al laboratorio central del enclave, el único donde se examinan las pruebas de COVID-19, que debió interrumpir sus tareas por los daños causados. Tras una semana de enfrentamientos, el saldo de víctimas en el enclave ascendía a 212 muertos palestinos, entre ellos 61 menores y 35 mujeres y 1.305 heridos en el intercambio de fuego. Los enfrentamientos en el superpoblado enclave están abocando a la franja a otro desastre humanitario, después de 15 años de bloqueo y tres guerras que vive estos días la peor escalada bélica en siete años.